Aitor Gabilondo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir a hablar de Chico. Gracias a ti. Aitor es guionista, es productor, es creador de algunos de los principales fenómenos audiovisuales de los últimos años en España, como la serie de Patria, El Príncipe, y llega ahora con una nueva serie en Netflix, El Silencio. ¿Qué cuenta El Silencio, Aitor? Bueno, El Silencio es la historia de un chaval que cuando era menor mató a sus padres, no se sabe por qué, y después ha estado seis años ingresado en un centro de menores y no ha dicho, no ha abierto la boca, no ha explicado ni por qué, ni por qué no, y no ha escuchado nada, ni ha explicado nada, ni en el juicio, ni a nadie, no sé. Y entonces ahora sale en libertad y una psicóloga o un equipo no tienen claro qué va a hacer, qué puede hacer este chico, y se quieren adelantar a los acontecimientos y le monitorizan día y noche como si fuera un animal para ver si es peligroso para la sociedad. Cuando me contaron que estabas con este proyecto, pensé, joder, qué tema más peliagudo para hacer una serie de entretenimiento, pero luego dije al mismo tiempo, claro, estoy hablando de un tío que ha hecho entretenimiento y ficción con el terrorismo yihadista, con el terrorismo etarra, claro. ¿Te gustan las cosas complicadas? Sí, me gustan como los desafíos a la conciencia, un poco, las cosas que, bueno, realmente lo que, yo creo que para eso es un poco la ficción, ¿no? Para contar cosas que en principio no se pueden contar, no se pueden hablar de manera, en fin, cotidiana, y la ficción te permite, utilizando personajes y utilizando las herramientas de la ficción, darles a cada personaje argumentos de defensa, los mejores que puedas, para dramatizar una situación, para eso es, para eso es la ficción. ¿Cómo aparece esta historia en tu vida? Bueno, la verdad es que no lo sé. O sea, me voy a inventar algo, porque algo hay que decir, pero no me acuerdo mucho. O sea, yo siempre, yo soy muy impresionable, y las historias estas de chavales que matan, que matan, pues siempre me han impresionado mucho. Me acuerdo de hace muchos años ya, los, no me acuerdo el nombre, unos británicos que mataron a un bebé, dos chavales, leí mucho tiempo, muchísimos años después, la noticia de que volvían, que salían en libertad, que no se habían hablado entre ellos, ni se habían vuelto a ver nunca, que les daban una identidad nueva, y me entraba curiosidad por eso. Luego otros casos, bueno, me entraba curiosidad. Que tiene que tener una historia, para que digas, aquí sí hay un producto sobre el que puedo trabajar. Pues que la gente diga, jo, que tema más peliagudo lo que has hecho tú. Vale. Algo que pueda extremar un poco las situaciones, y que te permita contar emociones, y bueno, algo que capte la atención, sí. ¿A ti personalmente el silencio te incomoda? ¿Te mueves cómodo en él? No, no, me genera inseguridad. La gente que habla poco me da miedo, porque digo, estos no se exponen mucho. Es verdad que el silencio tiene como buena prensa, así en principio, ¿no? La gente que habla poco, que es callada, que es reservada, es como de gente sabia, ¿no? Dice, la gente prudente. Interesante. Sí, interesante, exactamente. Pero luego puede ser también cobarde, la gente que se expone y que habla poco. Y el silencio también puede ser intimidatorio, como en este caso. Y una manera de manipular, porque claro, si tú te permaneces callado, el otro empieza a... su cabeza empieza a funcionar. Puedes generar muchos fantasmas callándote. Los periodistas de la radio lo sabéis muy bien, esto. Sabéis hacer hablar callándoos. Sí, yo ahora me callo. Claro, y yo tengo que hablar porque me entra de miedo. Tú vas a tener la necesidad, efectivamente. Claro, exactamente. Bueno, pues esto es lo que hace este personaje. ¿Cómo se guioniza el silencio y tal? Bueno, es difícil porque... Bueno, estamos acostumbrados a hablar, a defendernos, pero se pueden generar situaciones incómodas. Es decir, muteando la realidad, pues ya tienes cualquier situación que en principio es hablada, pues le quitas el diálogo y ya es incómoda. Solo por eso. Mutear la realidad como concepto es brutal. Sí, nos vendría bien en algunos momentos. La serie plantea una pregunta que es muy compleja. O sea, ¿se puede sentir compasión hacia un asesino? Yo creo que sí. Yo creo que, claro, este es un tema, ya hablando un poco en serio, de la reinserción y de... A mí había una cosa que me interesaba de esta historia y es cada vez más la necesidad de control que tenemos de todo y el miedo a la incertidumbre, el miedo a la vida, ¿no? Un poco. Entonces este personaje de Ana quiere saber lo que va a pasar y no se puede. Quiere saber lo que va a hacer este chico. Ana es la psiquiatra. La psiquiatra. Que vigila permanentemente al protagonista. Y lo tiene monitorizado y dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y no lo sabe. Si será malo, pues igual sí, pero igual no. Igual el malo lo tienes al lado. Igual. Y creo que dice mucho de él, del personaje, y dice mucho de los que observamos. De los que observan la realidad y el montón de conclusiones a las que llegas, un poco gratuitas, solo observando o solo deduciendo. Y yo creo que va de eso un poco la historia. Habrá muchos oyentes que estén diciendo, joder, que nos cuenten un poco más. He de decir que cuando cerramos esta entrevista, el equipo de Netflix nos dijo, no spoilers sobre este tema, sobre este tema, sobre este tema, no spoilers. No spoilers. Vamos a respetar porque nosotros somos gente de palabra. Sí, vosotros sí. Yo no sé si lo voy a hacer porque no me... A ver, la historia es eso. Es cómo monitorizan a un chico pensando si... Bueno, previendo lo que puede hacer, si va a volver a matar o no. Y observándole día y noche, ella, Ana, que es una psiquiatra, intentando sacar conclusiones de lo que hace y de lo que no hace, empiezan a descubrir qué pasó realmente, por qué lo hizo, por qué mató a sus padres, que de eso no hay ninguna duda. Eso no es spoiler. Y al mismo tiempo que observamos al personaje, vamos descubriendo cómo son los que le observan y qué secretos tienen también. ¿Un spoiler puede destrozar un estreno? No, que va. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que sí tienes interés. A ver, yo creo también que hay sorpresas en las series, pero lo importante es más la tensión que la sorpresa. No es tanto si lo mató o no, sino cómo lo hizo. Es lo que te engancha más. ¿Cómo se genera esa tensión? Entiendo que si me lo contarás tendrías que matarme, porque es la clave de un buen guionista. Bueno, contando, ensayando, contando, manteniendo el suspense. Es que no lo sé, realmente no sé cómo se hace. ¿Sueles hacerlo en tu vida también? ¿Mantener el suspense? Sí. El generar momentos de tensión y dices, mira qué giro de guion te acabo de pegar. Bueno, si me sale bien, luego me lo apunto para una serie. Lo uso todo. El reparto de la serie es una muestra brutal del talento joven que tenemos ahora mismo en España. Aaron Pimper, Álbum de Namor, Manu Ríos, Cristina Cobani. Es una cantera que está pegando fortísimo. Sí, la verdad es que se dice mucho, porque hay muchos prejuicios siempre sobre la gente con talento, y con la gente joven con talento ya ni te cuento los prejuicios que hay. Pero yo creo que estamos ahora mismo en un momento también, porque hay muchas más oportunidades, se trabaja muchísimo más que antes, hay muchas más series y películas que antes, con un equipo joven delante y detrás de las cámaras deslumbrante. Yo he estado hace unos días haciendo el junket de prensa y todo el reparto es que están preparadísimos. Es que tienen un nivel, una manera de comunicar, de explicarse, de controlan, le siguen millones de personas en Instagram. No sé, yo creo que hay un nivel muy, muy, muy alto y espero que siga, la verdad. ¿Se le exige más a esta gente? Que a los que eran artistas deslumbrantes jóvenes hace 30 años. Yo creo que se nos exige más a todos, porque los medios de comunicación y las redes sociales meten tanta presión que se les exige muchísimo, muchísimo más. Yo creo que sí, mucho más. No quiero citar a nadie, pero actores que triunfaron en los 90 y en los 2000, ahora lo tendrían mucho más difícil. Sí, mejor no cites. Mejor no cites, sí. Estaría fresco. Estaría fresco. Este es tu primer proyecto con Netflix. ¿Eso qué supone para ti? ¿Quieres decir impone el hacer la serie de la que Netflix espera todo? Sí, impone un poco y menos mal que me lo han dicho después de que esté hecha, porque si no te da más vértigo. Hombre, impone un poco y no alcanzo mucho. Esto, que son 190 y no sé cuántos países a la vez, un público potencial increíble, no sé, de millones de personas. Es un poco mareante, la verdad, que una serie hecha aquí, como toda la vida, a mano, que siempre me gusta decir que las hacemos a mano, la puede haber tanta gente. Es un poco impresionante. La llegada de las plataformas ha hackeado el sistema. No tiene nada que ver cómo se trabajaba antes a cómo se trabaja ahora. La penetración que hay, las posibilidades que hay de llegar al público es enorme, vamos. ¿Y eso es 100% bueno? Eso nada es 100% bueno y esto tampoco. Pero tiene la posibilidad de industrializar, profesionalizar, y esos son dos términos que suenan fatal, pero que traducidos son que la gente tenga trabajo de manera regular, que puedas escribir de manera regular, actuar de manera regular y, por lo tanto, mejorar, crecer, etcétera, etcétera. Y siempre que se haga, o sea, y al haber un gran número de producciones, mainstream, el ground, pues habrá underground. O sea, no puede haber underground si no hay ground. Entonces, si hay una gran industrialización, pues irán saliendo esas perlas que a todos nos gustan, que a todos nos encanta descubrir. Si no hay eso, pues es como siempre. Disparos al aire, que a veces sí, que a veces no. Y, bueno, como vivimos en la cultura del entretenimiento, y alguien tiene que hacer el entretenimiento, pues es fantástico que se apueste por ello, la verdad. Cuando me dices, es una serie hecha a mano, y al mismo tiempo me hablas de un sistema superindustrializado. ¿Es compatible? Sí, porque lo que está industrializado es la distribución. Pero al final sentarte a escribir, hasta que la inteligencia artificial nos diga lo contrario, te tienes que sentar con un ordenador, abrir pantalla en blanco y empezar. Los actores tienen que estudiarse un texto, hablarlo, les tienen que maquillar, o sea, es en tres dimensiones. Eso sigue siendo real y sigue siendo así. La distribución, no. Eso es lo que es esto. Y luego, cuando se habla, que también se habla, de los algoritmos y de lo que te piden y no te piden, eso no ha cambiado. O sea, eso siempre ha sido y siempre será así. Todos los que producen o distribuyen contenidos de cualquier tipo, da igual que sea un teatro de pueblo o una plataforma mundial, quieren vender muchos tickets. Quieren que se llene la sala. Quieren que te oigan millones de oyentes. No dos. Y ese trabajo se puede hacer bien o mal. Y ya está. ¿Es la dictadura de la mayoría? Sí. ¿La censura de la mayoría? También. Pero es que ese trabajo se puede hacer bien o mal. Y nuestra honestidad es intentar contar bien esas historias. Y ya está. Pasaría. Bueno, te iba a preguntar si... Te iba a preguntar si pasarías. Después te voy a preguntar si la has pasado ya. Una serie tuya por un sistema informático que te dijera aquí flojea, aquí se te van a ir no sé cuántos, aquí tal... Una inteligencia artificial que te rediseñara la serie. Te iba a preguntar, ¿pasarías? Te pregunto. ¿La has pasado ya? Hombre, lo pasas cada vez que estrenas algo, sobre todo antes en la televisión lineal, la televisión abierta, con las audiencias minuto a minuto, ya te lo iban diciendo. No, que si tal... A ver, todo el mundo sabe que el sexo y la violencia funcionan. Casi todas las películas empiezan o con sexo o con violencia de las series y sabes que es así. Pero, insisto, vuelvo a decir, no vamos a descubrir eso. Eso se puede contar con más gusto, con menos gusto, con más habilidad, menos habilidad, con más astucia, con menos. Es la forma lo que realmente cambia el fondo. Somos lo que somos, humanos. Nos importa lo que nos importa. ¿Haces arte? No. Creo que no. No. Arte es que es una cosa muy grande. Yo creo que no. Bueno, y si lo hiciera, no lo diría. Me daría una vergüenza que me muero. No, no. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No, yo... Pero yo sí creo que hay un... Los que nos dedicamos a esto, tenemos un temperamento artístico y ya está. Para mí lo que es, es un privilegio dedicarme a este trabajo. Vamos, es que ni soñando me hubiera... Yo... Soy hijo de carniceros. Cuando dije que iba a hacer... Sería eso, o sea, es que a mis padres les parecía una marcianada. Y entrar en la televisión, para alguien que quería escribir, era una posibilidad de vivir de ello. Ya está. Lo que pasa es que luego ha cambiado todo tanto que, bueno, que nos acostumbramos a lo que ha venido, pero... Pero... Arte... Arte es otra cosa. Arte es Velázquez. Te veo como muy consciente del momento de transición y explosión en el que está en el mercado, en el que te mueves. ¿Te obsesiona mucho eso? No, no me obsesiona. Me estoy adaptando un poco, sobre todo a la hora de contarlo. Porque yo lo vivo. Vivo y es verdad que... Es que no sé cuántas series se hacían. Se hacían muy pocas. Se hacían diez y ahora se hacen decenas de series. Y como todo en la vida, esos cambios traen cosas buenas y cosas malas. Pero sí realmente no estaba acostumbrado a esta exposición, a que a alguien le interesara lo que hacemos. Y ahora sí interesa. Y entonces intento analizarlo y para explicarlo bien. Si pudieras ahorrarte esta entrevista y otras entrevistas, si la serie fuera a funcionar igual, ¿harías estas entrevistas? Esta sí. Ah, bien. Bien, bien, bien. Respuesta ganadora. No, porque me gusta hablar de esto y me gusta contarlo. Porque es verdad que la tele no tiene muy buena prensa y para el primero que no la tenía es para mí. Cuando yo empecé a esto, pues yo iba vestido de negro, solo veía películas en versión original subtitulada. Tele me parecía una mierda para señoras. Y luego entré, porque entré en la tele con todo el desprecio que se puede entrar para dos días. Y pensando que todo el mundo era muy tonto y que yo era muy listo. Y me ha limado el ego esto. Me ha hecho conocer a gente súper talentosa. Muchas veces lo decimos, la tele no demuestra el talento que hay detrás. Por las series, los programas que se han hecho. También por la manera en la que se hacen. Y tengo que decir que a mí me ha educado. Me ha educado profesionalmente. He aprendido a un montón de gente. Y entonces, bueno, me he hecho... ¿Hubiera gustado hacer otro perfil? Bueno, pues sí, igual sí. Pero no se ha dado así. Dime un tópico de la industria del entretenimiento audiovisual que realmente sea un tópico. Un tópico injustificado cuando uno lo conoce desde dentro. Que se hace todo por la audiencia. O sea, que te pasas todos los filtros morales habidos y por haber solo para que te vean. No es verdad. No creo que... O sea, no digo que no pase alguna vez. Pero creo que la gente en general pretende entretener, pretende contar cosas que realmente le estimulan. creo que aligera el peso de las vidas, la tele, de las vidas duras, de las vidas... Alimenta. Y creo que tiene su valor. Claro, no es lo mismo hacer guiones de televisión que de ser cirujano. O sea, no es lo mismo. Pero aporta su granito de arena de esto. Y el entretenimiento no todo es adocenamiento, no todo es pienso. O sea, hay de todo. O sea, hay de todo y hay cosas que están bien, cosas que son la mierda y alguna obra maestra también, sí. ¿Por ejemplo? The Wire. Los Soprano. Se han hecho en la tele, quiero decir que no se han hecho en no sé dónde. Se han hecho y se han hecho dentro de un sistema. Pero claro, los han hecho... Quienes los han hecho y en la industria en la que lo han hecho y han marcado, han marcado... Es cultura, cultura popular, pero cultura. Cuando dices la industria en lo que lo han hecho te refieres a la industria estadounidense. Sigue habiendo muchísima diferencia en cuanto a recursos, en cuanto a no sé qué más, cuéntamelo tú, entre la industria norteamericana y la nuestra. Sí, hombre. Ahí la primera es el idioma, que en inglés todo suena mejor, las canciones. Tienen más presupuesto, tienen más alcance, llevan muchísimos más años que nosotros, lo tienen todo más testado y como hacen muchísimo, pues de vez en cuando salen algunas algunas obras maestras. A veces ocurre. Y aquí, pues, creo que también se han hecho grandes historias en televisión y en cine, por supuesto. Pero bueno, somos un país de la mitad de la tabla. Cuando ves pelis y series, ¿eres capaz de ser actor solo el espectador? Me cuesta un poco. Me cuesta un poco, sí. Porque no es lo que ahora elijo para entretenerme. Estoy todo el día hablando de lo mismo y la verdad que eso lo he perdido un poco con los años. Voy a poner una serie para... No lo hago. Prefiero oír la radio, ver programas de actualidad que me interesan mucho pero lo otro ya me cuesta un poco más. Claro, pero si no ves lo que se está haciendo ahora... Lo veo, lo veo. No lo veo para entretenerte. No lo ves para entretenerte. Pero veo por lo menos el primer capítulo de todo. De todo, bueno, de todo, de casi todo porque hay tanto pero sí, de lo más esto lo veo. ¿Qué te dice un primer capítulo? Bueno, pues me dice el presupuesto, la historia, el enfoque, los realizadores... Eso lo ves, o sea, la primera secuencia y dices aquí hay pasta. Hombre, se ve, se ve, se ve que hay y se ve que no hay las dos. Se ve, se ve, pero no solo el presupuesto, también actores, digo, si son españolas las historias o las de fuera, pues bueno, por dónde van los tiros, un poco. Sí, lo veo. ¿En qué me tengo que fijar para saber si en una producción hay pasta o no? Si se mueven mucho, eso es dinero, moverse es dinero, como en la vida. Si estás en un salón todo el rato, no es más barato, pero si se mueven mucho, esto, si salen muchos actores, también es más caro. Si es de poca, pues más caro todavía. Y ya está. La acción también es muy cara. El prólogo de cualquiera de James Bond es todo el silencio entero. Oye, me hablabas antes del cambio de la industria a nivel distribución. Eso lleva a que todos nosotros tengamos de repente en casa cientos de series a nuestra disposición. ¿Te preocupa la sobreoferta? ¿Que no seamos capaces de abarcar o de gestionar la recepción de todo el contenido cultural que se nos ofrece? Claro, sí, es un empacho, es una bulimia. O sea, la tecnología permite hacer tantísimo. A mí, personalmente, me empacha mucho. Me abruma. Pero es lo que hay. O sea, es el mundo capitalista. Pero es como las... Yo lo comparo también un poco con las librerías. Entras a una librería, sobre todo de estas grandes que hay, y en una semana pones una mesa llena de libros y a la semana siguiente ponen los mismos encima otros y de la fila de abajo solo suben uno y a las tres semanas... Es que en un mes hay 400 libros distintos, ¿no? Pues con las series es un poco lo mismo. El gran peligro es la irrelevancia. Que no enganches y que pases sin pena ni gloria que es la mayoría de las series, la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas tú sin sufrir eso? Bueno, últimamente va bien. No me cuentas historias. Últimamente va bien. ¿La creatividad se atrofia o se llega a secar? Yo creo que no. Lo que te puedes es cansar porque he descansado y te puedes decir otro esfuerzo porque cada vez que empiezas una cosa es venga. Y cuando te vas haciendo mayor como ya sabes lo que se sufre es como la maratón, ¿no? O sea, dices ya sé que en el kilómetro 35 empieza... Amaga pájara. Amaga pájara. Sí, exacto. Pero bueno, también si te va bien pues cada vez tienes más ayuda. Pero sí, sí, puedes cansarte, puedes saturarte, puedes cansarte de ti mismo también. En este punto de tu carrera que eres creador, guionista, escritor, ¿qué eres? Uf, qué buena pregunta. Lo que no soy es productor porque no me considero productor. Además tiene un matiz ahí financiero que no me gusta nada. Y yo me gusta contar historias y entonces lo intento contar pues como puedo. Me gusta contarlo con la escritura. Ahora cada vez me cuesta más encontrar huecos para escribir. Antes solo me dedicaba a escribir entonces no hacía nada más. Ahora tengo que hacer más cosas y entonces ahora estoy en un momento de quedarme con lo que yo quiero. solo las cosas que quiero hacer realmente que realmente me interesan historias pequeñas o cortas o lo que puedo abarcar y esas son las que me gustan. A ver si te he entendido bien. Yo soy escritor. ¿Eres escritor? Sí, creo que sí. Vale. Hay un momento en el que coges y asumes el control de todo el proceso de producción, digamos. Y ahora estás en una fase de repliegue por lo que te he entendido. Sí, estoy en una fase de repliegue. Yo hice una hice una productora yo era guionista estuve 16 años solo de guionista de guionista tradicional es decir de no pintar nada pero siempre quería contar mis historias contar mis historias y vi que tenía que empezar a tomar más responsabilidades para poder controlar más lo que yo quería contar porque si no era imposible y entonces bueno fui aprendiendo otros departamentos otro tal hasta que me hice productor me monté a mi propia productora para no tener jefes y que nadie me mandara y eso la resaca de eso es que nadie destrozara tus guiones dilo sí, que nadie destrozara mis guiones bueno y mandar yo soy muy mandón y me gustaba mandar y que saliera como yo quería y lo que pasa que eso ha ido creciendo ha ido creciendo y entonces tienes que dedicarte también a otras tareas para las que no estoy nada preparado y que también he aprendido pues a golpes y ahora que estoy en una buena posición en un buen momento pues he podido fichar a personas que se encarguen de eso y yo volver poco a poco a mi origen que es lo que me gusta a estar en mi casa escribiendo y soñando y ya está eso ¿qué tipos de guionistas existen en España? ¿tipos? ¿tipos de guionistas? ¿los podemos meter en carpetas? yo creo que sobre todo los guionistas españoles son súper currantes la verdad yo conozco más a los de ficción que a los de entretenimiento pero gente que hemos currado o que han currado muchísimo durante muchos años sin ningún sin ninguna recompensa social de ningún tipo pringando pero gracias también a esta eclosión de las series cada vez se valora más ese trabajo y eso eso es lo que hay gente que le gustan casi todos son bueno muchos vienen del periodismo bueno hay de todo la verdad también hay gente que dice estudié biología y de repente o sea hay un poco de todo pero gente que le gusta contar historias sí hay de todo tipos currantes ¿hay un mercado de fichajes de guionistas? ahí no yo no sé hombre hay algunos que están destacando más o estamos destacando más también porque interesa al sistema pero pero no no sé no creo que haya un mercado de no creo no sé ¿qué trampas hay para los guionistas en la industria? ¿cómo trampas? trampas cosas con las que os encontré y sí que diría joder me la han vuelto a liar ah sí bueno a ver tradicionalmente era que no te hacían ni puto caso básicamente o sea que tú escribías el guion lo mandabas por 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 mail aunque yo lo mandé empecé mandándolos por fax una cosa que existía y y no pintabas nada no tenías ningún ningún poder sobre tu propio material casi siempre era de encargo y el problema que había era pues eso que no que se perdieran capas de información entre lo que tú querías contar y y al final pues salía una cosa que no que no esto ahora estamos en un momento pues bueno en ese sentido también más profesional más reivindicativo cosa que creo que es buena porque también da señales de que se está tomando en serio ya esto ¿qué sientes cuando ves desde aquí desde España la huelga de guionistas en Estados Unidos? pues me parece pues me parece bien ¿qué quieres que te diga? o sea me parece bien que que los guionistas reivindiquen sus sus derechos y creo que no solo son los guionistas hay otros departamentos que también no sé si lo hacen o no no llega tanto pero también lo lo deberían hacer te voy a leer un titular del mundo today de otro día por lo tanto es un titular falso pero dice la huelga de guionistas obliga a Hollywood a hacer películas de superhéroes y remakes es un palito a la industria hay que repensar eso sí hombre yo creo que sí yo creo que a ver esto es una creo que era budial en el que decía que si el show business no fuera un negocio no se llamaría show business sino show show ¿no? pues pues esto es un negocio mueve mucho dinero cuesta mucho dinero hacer películas y series y el mercado es conservador no quiere riesgos entonces hay que ir abriendo vía muy 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 lentamente y ahí están sobre todo que es el principio no es o sea los guionistas somos muy importantes pero no somos lo único importante pero si es lo primero porque si no hay guion no hay nada más ¿no? entonces yo creo que que yo creo que intentar revolucionar es complicado pero ir abriendo vías lentamente y yo creo que se puede ¿cuál estás abriendo tú? ay no sé pues intentando hacer series cada vez más complejas menos simplonas con más matices que tengan entretenimiento y que tengan un poquito más de algo no sé ¿con cuántos proyectos estás ahora mismo? no lo sé con seis o siete ¿en serio? en serio sí pero es porque o sea no me gusta concentrarme solo en uno porque soy muy obsesivo entonces lo paso muy mal entonces hago como las como las cocinas de antes tengo en el put varios pucheros así y ahora con este ahora con otro y el que va creciendo está más listo para comer pues ese sale primero y luego van saliendo los demás ¿qué giro? ¿qué que le habrías metido a alguien de esta entrevista? que fuera mentira es que mira quien dice que sea verdad claro claro exacto igual es mentira y dice mira Aitor te hemos hecho creer que importa algo lo que dices pero no Borja empezamos a grabar ahora como calentamiento ha estado bien Aitor Gabilondo gracias gracias a ti el silencio en Netflix a partir del 19 de mayo mucha suerte gracias gracias